Se han visto todas las películas de la sección oficial y se queda con cuatro. En la película de Costa Gavras, El Capital, es una buena película que aborda un tema interesante. Luego está Blancanieves, de Pablo, que es una película que sorprende. En el extremo opuesto tenemos la película hipersencilla, que es Días de Pesca, del argentino Carlos Sorín, que es una delicia. Yo diría que esas tres películas, junto con Dalla Manson, de François Osson, son las grandes películas del festival. Estamos ante el festival soñado. ¿Y tú estabas en los campos? 14 son las películas que compiten por la concha de oro. Siempre hay sorpresas, pero también claras perdedoras. La peor, sin duda alguna, es Volver a Nacer, de Sergio Castelito, la película que ha traído aquí a Penélope Cruz, que es una película que pretende ser dramática sobre un asunto muy serio como es la Guerra de los Balcanes y que acaba haciendo reír al público. Hemos tenido grandes actores en la sección oficial, pero según Félix Linares, nadie ha brillado. He aquí sus favoritos. Protagonista de la película iraní en la estación del Reino Feronte. Y en cuanto a actriz, que también se ha dicho que se lo van a dar a Penélope Cruz o quizá a Maribel Verdu, yo creo que estaría muy contento si se lo dieran a Christine Scott Thomas. Hay que esperar a la noche para conocer quién es la ganadora. Si impera la crisis también en el cine con Le Capital. Lo cierto es que habrá que lanzar la caña y que pique la mejor película. En la calle o en casa, hoy toca ver la gala. Y con el resultado, sea el que sea, seguro que no nos quedaremos mudos.